Estudiantes, bienvenidos nuevamente a sus cursos de inglés. Le habla la Miss Sereya Yajahuanca. Ok, vamos a comenzar nuevamente nuestro tema. Sin antes recordar lo que hicimos la semana pasada, ¿ya? Forest animals. Forest animals. Los animales del bosque. A ver, vamos a recordarlos. Bear, oso. Deer, ciervo. Eagle, águila. Fox, zorro. Owl, búho. Snake, serpiente. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a ver, vamos a volver a preguntar. ¿Qué es esto? Y luego vamos a afirmar y negar. ¿Ok? La forma negativa, ya cuando es formal, son dos palabras. En singular. Is y not. Is, not. ¿Ok? Y la forma corta, short form, la forma corta es isn't. Isn't. Se convierte en una sola palabra. Y es para negar que no es. Isn't. Isn't. Es la pronunciación. ¿Ok? What is it? A ver. A ver, me siguen por acá el póster. Si yo pregunto, what is it? Aquí. Here. What is it? Yes. What is it? A bird. ¿Qué es esto? ¿Un oso? Voy a negar. It isn't a bird. It isn't a bird. No, no. Es un oso. It's a fox. It's a fox. ¿Ok? Voy a afirmar. Entonces, si yo pregunto, what is it? A bird. ¿Qué es esto? ¿Un oso? It isn't a bird. No, no. Es un oso. It's a fox. Es un zorro. Primero estoy negando. Luego estoy afirmando. ¿Ok? It isn't a bird. It isn't a bird. No, no. Es un oso. It's a fox. It's a fox. Es un zorro. ¿Ok? Y luego voy a afirmar. It's an eagle. It's an owl. Es un águila. Es un búho. Recuerden el artículo an eagle. An owl. ¿Ok? Voy a negar nuevamente. It isn't a horse. It isn't a horse. No, no. Es un caballo. It's a deer. Es un ciervo. Y dicen a horse. No, no. Es un caballo. It's a deer. Es un ciervo. Luego voy a afirmar. It's a snake. It's a snake. ¿Ok, chicos? Nos vemos en la clase Zoom. See ya.